Esta mañana, fiscalizadores y representantes del Ministerio Público intervinieron en este taller de mecánica y lo clausuraron de manera temporal por tener sus extintores y certificado de defumigación vencidos, requisitos indispensables para cualquier tipo de actividad comercial en esta ciudad. Bueno, estamos realizando un operativo multisectorial de todas las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas. En este caso, estamos visitando a todos los talleres de vehículos, tanto mayores y menores, que estamos haciendo la búsqueda de vehículos que están, mejor dicho, de dudosa procedencia, en el cual queremos combatir la delincuencia porque se está escuchando de que hay vehículos robados en el cual se encuentran los talleres. Por eso es que estamos haciendo este operativo en el cual alertamos a todos los que tienen sus talleres, pues bueno, a ponerse al día en su documentación administrativa y bueno, de alguna manera cumplir lo que da las disposiciones por parte de la ordenanza municipal 019 de nuestra Municipalidad Provincial de San Martín. Bueno, no solamente los municipales participan, sino son otros sectores también. Sí, tenemos la presencia de la Policía Nacional del Perú, tenemos de la Divincri, como también de la Fiscalía de Prevención del Delito y como también de Fuerza Civil, que es una de las áreas muy importantes de nuestra Municipalidad, que ve toda la seguridad en todos los lugares, mayormente talleres que trabajan con combustible. Y esto hace de que, más que todo, debemos seguir en la prevención. Ante esta situación, el funcionario municipal hizo un llamado a los pequeños y medianos empresarios a tener sus documentos en regla y sus extintores operativos con la finalidad de evitar inconvenientes. Bueno, en este caso lo que hemos encontrado es la documentación administrativa en el cual el certificado de fumigación está vencido, como también los extintores, que es uno de los, qué se puede decir, aparatos que en cualquier emergencia se puede apagar los incendios. Pero, sin embargo, todos los extintores están vencidos, en el cual eso nos ha llamado la atención, en el cual vamos a proceder a la clausura correspondiente. ¿Cuál sería el llamado, en todo caso, a los empresarios, microempresarios? Bueno, hacemos un llamado a todos los empresarios, más que todo, para que de una vez por todas, primero tienen que regularizar su documentación, tanto lo que es licencia municipal de funcionamiento, certificado de defensa civil, certificado de fumigación y como también lo que son los extintores. Que esto también hace de que se cumpla con lo que es la documentación administrativa. Así mismo, también alertamos a los que, en los talleres mecánicos o empresas que arreglan vehículos menores y mayores, también tener mucho cuidado de los hurtos de vehículos, en el cual también es una sanción y detención de inmediato para aquellos que realmente tengan como almacenamiento de estos vehículos que están, pues, de repente robados en muchos lugares. Así mismo, también queremos alertarles a todos ustedes, queridos amigos, de que estamos con la intención de velar por la seguridad de las personas. Queremos que todo Tarapoto sea una ciudad también donde se tiene que plasmar la seguridad en todos los lugares. De esta manera se vienen realizando los operativos de fiscalización en acción conjunta con la Policía Nacional y el Ministerio Público. ¡Gracias!